La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días la unión del cielo y de la tierra, de los celestes y de los terrestres. Puyo Sué de Marruecos, llegué en el 99 a través de una beca de la Junta de Andalucía para hacer un curso de escritura dramática. Entonces me llamaron del Centro Andalucía de Teatro para hacer un casting para la obra de Fuente Bojuna. Y nada, empezaron a salir cosas de la tele, de la radio, de la cocina, de la vida y ya está. Y aquí estoy. Ahora realmente pienso que no soy ni sudanesa ni española. Bueno, no quiero ser típica y decir soy ciudadana del mundo, pero realmente me siento así, ¿no? Me siento de donde me siento cómoda, de donde puedo ser yo. O sea, mira, yo sinceramente voy a Sudán y mis ideas, mi forma de ser como mujer sobre todo, no encajan mucho ni mucho menos. Yo mismamente encuentro también esa dualidad cultural que hay dentro de mí, y también muchas veces es difícil transmitirla aquí. Llegué a Malaga desde dos meses con dos amigas, mis compañeras también de mis estudios, de mi carrera para hacer un máster en dirección y creación de empresas. Es una cooperación entre España y Marruecos. Yo llegué por una patera, y fue el año 1998, en noviembre, y no sabía ni qué tengo que coger, ni dónde, ni amigos, ni teléfonos, ni nada. Sí, en este momento tengo dos tiendas. Aquí yo trabajo con todo, con lo marroquí, con lo romano, con lo español, con lo africano, de todo, hay de todo. El próximo lunes se conmemora el Día Internacional contra el Racismo, en un país en donde todavía provoca repeluz la construcción de mezquitas y la apertura de consulados marroquíes, en un país donde la palabra extranjero se relaciona con la palabra delito, y en un país donde creemos que era normal que no hubiera por nuestras calles y autobuses, por las plazas públicas y los bares negros, árabes, bereberes, suramericanos, eslavos o chinos. La Andalucía oficial luchará oficialmente contra el racismo, pero lo cierto es que buena parte de nuestros espacios públicos siguen ocupados por el guerrero del Antifaz. Sí, para andando, en Senegal, en Mauritania, en Algeria, en Marruecos, y luego coge una pautera para entrar a Las Palmas, en Gran Canaria. Muy bien. ¿Por qué no te quedas ahí en Las Palmas? ¿No tienes trabajo? ¿No hay trabajo? No, no sabemos ninguna persona, no tenemos familia, no tenemos nada. Ah, tú viniste aquí porque tienes más gente de tu país y más familia. Sí. Muy bien, muy bien. Bueno, no hay más que mirar los diccionarios clásicos de la lengua española para ver que el concepto moro, el concepto magrebí, siempre tiene una connotación negativa. Nosotros pensamos que eso es una cuestión de oriente frente a occidente, pero los franceses tienen una opinión parecida de los belgas, los norteamericanos tienen una opinión parecida de los mexicanos. Normalmente hay una situación de vecindad que genera estereotipos. Nosotros nunca veremos la prosperidad cultural de todos los reinos pasados o de la cultura que puede haber ahora mismo en Marruecos, sino que veremos lo que nos llega a nosotros por puras necesidades económicas de gente que llega aquí como refugiados económicos. Se sabe que a partir del 15% de presencia de otro grupo en un determinado territorio, en una zona o en una comunidad de acogida, hay una percepción de invasión. El mito de la invasión no es cierto. Nosotros, puesto que no estamos haciendo un trabajo, viene gente a hacerlo. Lo que pasa es que hay trabajos que ya no queremos hacer nosotros y sin embargo no queremos a gente que venga de fuera para hacerlo. Es una paradoja que siempre se ha producido en todos los choques de inmigración frente a inmigración. Este país se está muriendo de viejo. La crisis demográfica española es patética, no solo española, sino europea. Está en juego nuestras pensiones. Yo quiero jubilarme y tener un subsidio y si no hay una población activa que trabaje en este país, yo no voy a tenerlo. No seamos ya solidarios, seamos egoístas. Yo llegué aquí sin dinero, sin nada, pero tenía familia que me ayuda en bebida, en trabajo y todo, pero se pasa todo. Gracias a Dios estamos aquí ahora, ya todo bien. ¿Tienes papel ahora? Sí, tengo papel ahora, sin problema. Tengo papel de cinco años ahora. Eso muy bien, eso muy bien. Sí. Andalucía realmente constituye un espejo de todas las tendencias que hay en el mundo islámico. Aunque, por nuestra tradición y por nuestra situación geográfica, la escuela predominante es la maliquí, que es la que hay en Marruecos y en el norte de África, y el sufismo. El sufismo está muy, muy presente en los musulmanes de Andalucía, especialmente en los conversos. En su gran mayoría lo han hecho a través de una visión del islám espiritual, que es lo que se llama habitualmente sufismo. El reconocimiento formal de mi condición de musulmán, es decir, mi shahada, tuvo lugar hace unos 17, 18 años, en el año 87, dentro de un proceso de búsqueda espiritual, de búsqueda intelectual, de preguntas. Era un momento en el cual estaba muy vivo todo el movimiento contracultural, en mayo del 68, y en ese proceso conocí musulmanes, me interesé por su forma de vivir, y poco a poco, en un proceso de unos años, llegó un punto en el cual yo me reconocí musulmán. Dile salam alecum, dile salam alecum. Díselo. Dile hola. Un pobre patito. Claro, es que los jóvenes chicos, ellos pues no saben qué hacer con ellos, ¿verdad? Pues no nos conocimos trabajando, como de gira los dos. Manu, Manu. ¿Dónde está Lina? La diferencia de cultura de ser de otras regiones, de otro país, yo no la encuentro en la vida, no hay diferencia, vamos. Al contrario, es enriquecedor porque conoce otro tipo de música, de otro tipo de cosas que si no tienes esa relación pues no las conoces, ¿no? Díselo. El Aquí cada uno tiene su relación, no hay problema, aquí cada uno hay de todo, hay cristianos, hay musulmanes y no hay ningún problema, por ejemplo los romanos tienen una iglesia, también se van a la iglesia domingo, nosotros también tenemos una mezquita, cada viernes vamos a arrasar y no hay ningún problema, cada raza tiene un sitio y no tenemos que mezclar las cosas porque son diferentes. Los musulmanes son diferentes, pero son personas también, son trabajadores, la única forma que se puede decir aquí venimos todos para trabajar, de toda raza vine aquí para buscar la vida, para mejorar por lo menos la vida, eso es la única cosa que hay y para arrasar cada persona es libre. Los españoles normalmente preguntan, sobre todo cuando estáis haciendo el ramadán, cuando estáis haciendo la oración, ¿por qué haces esto? ¿cómo lo haces? y aguantas todo el día sin comer, sin beber y cuando voy a hacer la oración, pues muchas veces digo, mira voy a hacer cinco veces la oración, ahora vuelvo enseguida. Hay cosas que pueden llamar la atención desde luego, desde que una mujer va con un panuelo en la calle hasta que pase una persona con una barba o con una chelaba o cuando pasan dos hablando en árabe o otro idioma. Quiero decir que para inmigrantes es algo cotidiano normal, pero para el resto de la población quizá puede ser motivo de curiosidad o incluso de preocupación. En Marruecos, en nuestra ley, en nuestra cultura, en nuestra vida, la religión tiene un sitio muy grande. Somos creyentes de nuestra religión, entonces para mí me parece muy bien, mi religión me parece una cosa muy buena que no me frené para hacer nada. Y la prueba que estoy aquí, hago mi máster y después el máster, si Dios quiere voy a hacer un doctorado, entonces no tengo ningún problema con mi religión, me siento muy bien. Y claro, nosotros le hacemos preguntas de por qué lleva el pañuelo, aunque ella sí viste de forma muy moderna. Yo a ella en ningún momento le diría, pues no me parece bien que lo lleve. Yo a ella le animo a que no lo lleve. Se lo intento decir que por lo menos cuando venga el verano, que haga más calor, que por lo menos que si ella se siente incómoda que se lo quite. También le digo que está mucho más guapa, le he visto en fotos y que a mí me gustaría que se lo quitara, pero que a mí no me molesta para nada que lo lleve. Yo llevo el Islam de otra manera, me considero más bien sufí, mística, porque la educación musulmana en todos los países musulmanes es tan arriesgada, forma parte del ser, de que ya tú no puedes decir mañana yo corto mi relación con la religión. Pero me gustaría que sea una relación tolerable, abierta y si es problemática, pues tampoco pasa nada, la llevas o no la llevas. Pero que no sea en posición, no sea el medio, el instrumento por el cual yo, o sea, me controla. Tú te vas a un bar con una persona, todo el mundo pide una cerveza, todo el mundo le parece lógico, tú pides una cerveza, pero no eres musulmana. Y a mí eso es que de verdad me da la rabia, porque yo tengo un sitio aquí que tengo que ser musulmana o no, y usted pregunto tu religión. Nosotros provenimos de un sistema cultural y solo aceptamos ese sistema cultural. En la medida en que en este país nosotros tuviéramos judíos a partes iguales, musulmanes a partes iguales, greco-ortodoxos, maronitas o evangelistas del séptimo sello, en las mismas circunstancias aprenderíamos a que la otra persona es otra persona, no un representante de una tarta religiosa que viene aquí a tomar mayores parciones. Yo pienso que ahora mismo hay un resurgir del Islam muy considerable y por supuesto que afecta a la asociación de la mujer, pero eso está hecho intencionadamente, que la asociación, el estatus jurídico de la mujer gira en torno de lo que dice la ley islámica, etc. Eso es una trampa, para que estemos continuamente, porque es que la sharia, el cuerpo legislativo musulmán, es un lío tremendo. Entonces estar ahí relegando la asociación de la mujer a este sistema jurídico es desviar la atención de la necesidad real de las mujeres de estos países. Realmente no he estudiado solamente para trabajar, es para mí, para estar una mujer intelectual que sabe mucho. Por ejemplo, en una reunión con otras mujeres puedo hablar de todas las cosas, de la política, de la religión, del mundo laboral, de todo esto. Quiero estar una mujer intelectual. Si, por ejemplo, cuando voy a tener 35 años y tengo tres hijos y no puedo equilibrar entre la vida laboral y mi vida personal, voy a elegir mi vida personal. Es que mis hijos son muy importantes que me trabajo. No sabría cómo decirte. Es como si en un momento determinado el hecho de tú expresarte como musulmán y reconocerte públicamente como musulmán, conllevarse en determinadas situaciones y determinadas personas e incluso instituciones, alguna institución, un cambio, digamos, en la percepción que tienen de ti. Es como si dijéramos, el hecho de que esta persona se haga musulmán puede implicar que su mente ya no es tan abierta, que su mente a lo mejor es un poco más estrecha, un poco más dogmática. A lo mejor este, si es musulmán, a lo mejor ya no es un luchador por la libertad, a lo mejor ya no es un defensor de la democracia, a lo mejor, a lo mejor, a lo mejor. Pero es un prejuicio. El musulmán, si reúne unas condiciones, puede ser imán. Aunque, entre comillas, hay que decir imámenes con mayúscula, imámenes con estudio, imámenes ya de profesión, hay pocos. Hoy en día nos encontramos en toda España con casi 400 mezquitas garaje y esto pues está ahí. No queremos tener mezquitas escondidas o mezquitas que son garajes y que en el fondo la gente va a hacer la oración. Pero lo que pasa muchas veces, quizá transmiten una imagen de sospecha, de que la gente no sabe quién entra, ni quién entra, y no saben quién gestiona esto, ni quién es el imán, ni quién es... Por lo tanto, yo creo que esta relación es la que hay que normalizar. Y sí tiene que estar bien clara y bien vista. Esta mezquita, para nosotros, esta es la vergüenza del Estado español. Así en voz alta, lo digo, para que lo conozcan todo el mundo. En ningún país islámico podemos ver este tipo de mezquita tan necesitada de todo. Y tenemos un problema muy gordo en que no podemos recibir una ayuda, digamos, digna para hacer una mezquita digna. No creo que a nadie le guste meterse en un sitio infecto, en un garaje, a hacer la oración. Si lo hacen es porque no tienen otra opción. Y para ello, insisto, hace falta que los poderes públicos garanticen ese derecho. Bien, cediendo espacios municipales, contribuyendo a la financiación y evitando un recurso que si una comunidad no tiene medios económicos para poder construir una mezquita digna, tenga que recurrir a un país, sea el que sea, para encontrar la financiación y que, en definitiva, quien financia pueda, de alguna forma, condicionar un determinado discurso. Si el Estado no financia iglesias, ¿por qué va a financiar mezquitas? Es que nosotros tenemos unos niveles muy extraños de apreciación de lo que es el desarrollo. Nosotros decimos, como estamos desarrollados, ya podemos ser ateos, pero estos pobres que vienen todavía necesitan sus pobres cuatro cosas de los pueblos atrasados, como es la religión. Yo creo que es un sistema neopaternalista esa idea de vamos a crearles mezquitas para que se callen. Eso no existe. Si nosotros vamos a que el Estado está separado de la religión, está separado de todas las religiones. Yo creo que las mezquitas las debe financiar el bolsillo de los fieles, como yo creo que desde ahora las iglesias las deberán financiar los bolsillos de los fieles. Yo creo que la religión debe depender más de la conciencia y de los bolsillos de los fieles que de sistemas oscuros de financiación privada ajena. Gracias por ver el video. Hay también países que tienen un gran poderío económico y que han propagado su influencia en el mundo a través de la construcción de grandes centros que se convierten en referencia y a través de ahí una determinada ideología, que yo no diría terrorismo, pero sí que tiene posicionamientos ideológicos fundamentalistas en muchos aspectos, tanto en el tratamiento de la mujer como en la forma de práctica del Islam. Si Arabia o otro país quiere donar mil millones para hacer una gran mezquita, pues ojalá, bienvenido deseo, pero que se sepa cuánto, se sepa quién gestiona esto y cómo se va a gastar. Cuando yo quiero aclarar una cosa, cuando se dice aquí control, mucha gente se escandaliza, dicen, se quiere controlar a las mezquitas, a las obisetas, los señores, estamos hablando de un control, mecanismos de control de cara a Hacienda, de cara a la fiscalización, y de cara a lo que todos los ciudadanos y todos los organismos y ONGs estamos sujetos. ¡Gracias! 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 La mezquita esta la ha hecho su alteza, el príncipe Salman, porque vive aquí, al lado de su casa. Y yo conozco yo cristianos ricos que han hecho una capilla en su... ¡Hombre! ¡Vamos! ¡Puedo enseñarte! Necesitamos preparar, a formar al imam aquí, porque viene un imam de un no sé y comienza a hablar en nombre de Dios a la gente y la gente piensa que es verdad. ¡Gracias! ¡Alahu akbar! ¡Alahu akbar! ¡Alahu akbar! ¡Allahu akbar! ¡Oh, Dios mío! El problema del terrorismo es un problema personal, hay gente que es capaz de cualquier cosa con tal de ofrecer un éxito parcial siquiera a su ideología, ¿no? El terrorismo solo pretende aterrorizar, el terrorista no pretende ganar nada, solo pretende hacerle ver al otro lo que es capaz de hacer, ¿no? El terrorismo nunca es religioso, siempre es psicológico. Las personas respondemos al mundo en función de nuestras percepciones, si percibimos amenaza, y yo creo que el tema del terrorismo ha contribuido mucho a un aumento de esa percepción de amenaza por parte de ciertos grupos, es muy difícil ser tan racionales y decir, no, no, es que esto es el estereotipo. Ante los atentados del 11 de marzo, y a pesar, digamos, de ese imaginario teóricamente inscrito en la memoria colectiva de los españoles sobre el miedo al moro, el miedo a la invasión, las cruzadas, la reconquista, etc., etc., sin embargo, no ha producido un efecto xenófobo en la población de esos atentados. Es decir, la ciudadanía española ha sabido distinguir perfectamente entre lo que es el terrorismo, entre lo que es el fanatismo y lo que es una forma de vivir y un pueblo, o una etnia o una cultura. Yo creo que ese espíritu de cruzada, de choque de civilizaciones, de islamofobia, creció a partir del 11M. Hubo sectores de la opinión pública española que han visto confirmados sus prejuicios, sus temores, y que han generalizado lo que es el integrismo violento del ámbito islámico, lo han generalizado a toda la comunidad musulmana. En su conjunto, desde los integristas, que no son violentos, hasta sectores que también existen de la laicidad musulmana. Yo pienso en cómo entra el fundamentalismo en el mundo en general. Una podría ser de tipo político. Hay situaciones de injusticia, de opresión por parte de los musulmanes en algunos países. Palestina, sobre todo, es un referente de un país que durante décadas viene siendo machacado. Y eso ha dado lugar a situaciones de desesperación, de sentimiento de marginalidad, de injusticia, que ha radicalizado determinadas posturas. La gente en Marruecos, en el mundo árabe, se siente rechazada por Occidente. Totalmente rechazada. Entonces ahora se agarra a lo único que tiene, o más bien a lo que, para decirlo de otra manera, a lo que jode al mundo occidental. El islám, pues nosotros no vamos a agarrar al islám, al velo, a la barba, pues nosotros vamos a dar una marcha atrás, no adelante. El musulmán que dice que en Occidente hemos perdido los valores, está juzgando a Occidente en un todo, igual que nosotros juzgamos a Oriente, al mundo árabe islámico, diciendo que solamente piensan en valores religiosos. Yo no creo que yo haya perdido valores espirituales con respecto al renacimiento europeo. Yo sigo teniendo mi propia inquietud religiosa. Entonces estoy dispuesto a hablar de religión con cualquier musulmán desde mi punto de vista, y desde el punto de vista del respeto de la religión ajena. Ahora bien, si nosotros juzgamos el sistema de valores de Occidente, por lo que puedan ser los anuncios de una televisión local, pues entonces es muy complicado. Y cuando Bin Laden hace esas proclamas de que hay que reconquistar al Andalus, que es un país de infieles, nos está haciendo una ofensa directamente a los musulmanes. Nosotros somos de aquí, somos de Al Andalus, no tenemos que reconquistar nada. La Comisión Islámica de España elaboró lo que es un fatua, es un dictamen jurídico basado en las fuentes, basado en el Corán, el fatua son cinco páginas, pero fundamentalmente en el Corán se dice que quien mata a una persona inocente es como quien matara a toda la humanidad, y quien salva a una persona es como quien salvara a toda la humanidad. Necesitamos hacer una autocrítica para crear un mundo libre de sí mismo, un mundo que vive paz y comparte con los demás. La violencia es un símbolo de Shetan, de un hombre ignorante, donde el fanatismo es un resultado de la ignorancia y del interés. La violencia es un símbolo de Shetan, de un hombre que vive en 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 un hombre. Me llaman también el granadino, el fesí, el zayatí, pero no procedo de ningún país, de ninguna ciudad, de ninguna tribu. Soy hijo del camino, Caravana es mi patria y mi vida la más inesperada travesía. Sientes orgulloso porque hay una historia común, de la que de alguna forma tú también puedes identificarte. Mira allí, en ese cuadro. Un cuadro precioso, ¿a que sí? Y esto de aquí es el generalicio. ¿Generalicio? ¿Ves? Ese es el generalicio. Es verdad. Esto es... Al Andaluz, en el imaginario colectivo, sefarad, en el imaginario de los sefarditas, transmitía una cierta idea de convivencia, de diálogo entre culturas. Yo no creo que Al Andaluz, por ejemplo, por citar lo que estábamos hablando antes, fuera un lago de armonía. Había problemas entre comunidades, como hay problemas entre comunidades en todas las partes del mundo en todas sus épocas. Ahora, no había una percepción de que el territorio es del que estaba aquí antes, porque aquí no había un concepto de antes, en Al Andaluz. Al Andaluz Para nosotros la principal referencia de Al Andaluz es los hombres de conocimiento. Su sabiduría es lo que realmente nos inspira. Y lo que nosotros buscamos cuando hablamos de Al Andaluz no es recuperar un territorio. Ese territorio es el nuestro, porque vivimos aquí, hemos nacido aquí, somos de aquí y no tenemos que recuperar nada. Lo que recuperamos, lo que queremos recuperar en todo caso, es el espíritu de Al Andaluz, El conocimiento que hubo en Al Andaluz, la apertura hacia todas las confesiones, a todas las religiones, un espacio espiritual que permitió que surgiera esa civilización que ha sido una referencia para todo el mundo. Pienso que el pueblo español ya ha llegado el momento para reconocer a sí mismo. Porque apartar nueve siglos de la civilización, cuando Europa sufre la edad media, España ha tenido Córdoba donde había lo que se llama Casa de la Sabiduría. Digo que la historia del Islam aquí no es un insulto, no, es una cosa de civilización. El Islam es una civilización, no es una religión, es una forma de vida. El Islam es una religión, no es una religión, es una religión, es una religión, la religión, es una religión, es una religión, es una religión, y es una religión. Y se ha llegado aquí hasta quien está con la primera religión. Si ha sido en Roma, en dono africano. Y todavía se ha llegado en Afrikía, en dono africano. Esos inmigrantes de hoy en día van a pasar y son ciudadanos nuevos ciudadanos de esta sociedad que viven y que van a convivir en esta PIAIS. Ellos lo van a hacer sus hijos y las futuras generaciones que vienen. Yo creo que el objetivo es la integración y en la integración los que vienen evidentemente cambian y los que estamos también cambiamos porque los que vienen también nos traen cosas diferentes. La idea que yo me gustaría transmitir con respecto al sistema de convivencia es que se convive con las personas, no con los grupos sociales. Nosotros no convivimos con el conjunto de emigrantes que vienen sino que convivimos con el emigrante que tenemos al lado. Así es muchísimo más fácil ver la convivencia. El futuro optimista es el futuro en general. La maquinaria funciona pese a todo, el mundo funciona pese a todo. Decían que en terrorismo es como en cualquier cosa de derecho internacional. La única esperanza es que en derecho internacional la mayor parte de los países, la mayor parte de las veces, cumple la mayor parte de las normas. Entonces a partir de ahí esa es la esperanza. Si el 90%, el 99% de los musulmanes no ponen bombas, el futuro es islámico como es del 90% o del 99% de los cristianos que no pongan bombas. El futuro siempre es del ser humano. Y yo creo que al final la vida siempre se abre paso. Y nosotros lo único que podemos hacer es intentar aplacar las causas que generan el mal. Pero nunca podremos acabar con el mal. El mal tiene que estar siempre por ahí. Seguramente uno de los problemas que tenemos los occidentales, en tanto que señoritos satisfechos, por utilizar otra terminología de Ortega, es pensar que con un seguro a todo riesgo hemos solucionado todos nuestros problemas. Bueno, pues no, el problema está a la vuelta de la esquina, pero no lo vamos a solucionar ni con invasiones de países ni con limpiezas étnicas. Los musulmanes tendremos que responder por nosotros mismos. Y no podemos adoptar una posición victimista de estar echando siempre la culpa a Occidente de los males que tenemos. No, la responsabilidad es nuestra y tenemos que ser nosotros los que despertemos y los que realmente incorporemos el Islam en nuestras vidas. Buena parte de nuestros espacios públicos siguen ocupados por el guerrero del antifaz, por aquellos que piensan que la inmigración es un problema, que nos están invadiendo y que vienen a quitarnos un trozo de miseria. ¿Qué puedo decirles a todos ellos? Que ni Hitler, afortunadamente, logró una solución final para que solo triunfara la raza aria y que dicho sea de paso, los andaluces no somos precisamente arios que por lo común, y a mucha honra, nos confunden con los moros o con los sudacas y que en cualquier otro lugar del mundo, los guerreros del antifaz de cada sitio nos miran con el mismo desprecio con que nosotros miramos a los que supuestamente creemos distintos, raros. ¡Gracias! ¡Gracias! Yo tengo un plano del futuro, por ejemplo, para niños, que tienen un sueño importante, que tendrán un buen futuro, nada. Eso estamos trabajando todo para ellos, ¿sabes? Mis sueños son muy simples. Es que quiero terminar mis estudios, viajar mucho, construir una familia feliz con hijos. Son sueños muy simples. El entendimiento cultural se hace con amor realmente porque tú crees que todas las culturas se merecen la atención o el respeto, ¿no? Entonces, basándote en esa actitud, ya puedes entender todas las culturas del mundo. El proceso de normalización ofrece a los inmigrantes ser ciudadanos con plenos derechos, pero también... ¡Gracias! 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 ¡No, de la moeten a laascularidad! ¿H establishment? ¡ pardon! ¡Parapre su dinero! ¡Gracias, Rafael! La palma del compás del corazón de Andalucía, Granada. La palma del compás del corazón de Andalucía 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!